Hola a todos. Hoy es el 19 de noviembre. Seguimos observando cómo estos nuevos casos aumentan aquí en el condado de Kent, en todo el estado de Michigan y en todas partes aquí en los Estados Unidos. En este momento, nuestro promedio de 7 días de nuevos casos es 682 casos por día. Es un promedio rodante de 7 días, así que estamos viendo unos 100 casos más por día en promedio de lo que estábamos viendo la semana pasada cuando hablé con ustedes. Nuestra tasa de positividad sigue siendo demasiada alta. En este momento estamos viendo alrededor de 16.2% de todas las pruebas que se llevan a cabo aquí en el condado de Kent que dan positivo para COVID-19. Y lo más preocupante de todo, nuestra tasa de mortalidad sigue aumentando. Ahora estamos en 263 muertes aquí en el condado de Kent. Y estamos viendo un promedio de 6.2 nuevas muertes cada día aquí en el condado de Kent. Y eso es, por supuesto, el más preocupante de todas estas medidas. Así que, por favor, continúen haciendo lo que necesitan hacer con el fin de hacer que sea difícil para este virus propagarse. ¿Recuerdan la película 300? Se trataba de los espartanos y su heroica posición en la batalla de Termópilas. Los espartanos tenían una táctica defensiva, sin embargo, que los protegía. Ves que el arma más valioso de cada soldado espartano era su escudo. Como una unidad, los espartanos podían defenderse levantando sus escudos firmemente juntos para formar un falangue de metal. Como resultado, muy pocas flechas podrían encontrar su camino a través. Esta táctica era efectiva si nadie perdía su escudo. Y todos tenían la fuerza para mantener sus escudos en posición. Desastre siguió cuando el muro de escudo se abrió. Nuestra situación actual con COVID es así. Nuestro enemigo, el coronavirus, está a nuestro alrededor. Estamos bajo ataque constante. El enemigo encuentra la oportunidad de propagarse, herir y matar. Dónde y cuándo la gente suelta sus escudos o cuándo se niegan a recogerlos para empezar. ¿Cuál es el escudo que tenemos? Así que las máscaras, el distanciamiento social y la higiene adecuada. Nuestro escudo no es perfecto. Ningún escudo ha sido perfecto. Pero es lo mejor que tenemos actualmente y funciona mejor cuando, como los antiguos espartanos, trabajamos juntos con la unidad de propósito y defensa de todo lo que nos rodean. Ahora sé que muchos de ustedes están cansados de sostener sus escudos. Yo también. Y algunos son demasiado delicados y frágiles para llevar un escudo. Otros han sido mal informados acerca de lo que se trata esta batalla. Se lo aseguro. Nuestro único objetivo es prevenir enfermedades y salvar vidas. Esto ha sido un largo año para todos, pero te prometo que llegará muy pronto cuando llegan nuevas armas. Vamos a ir a la ofensiva contra este enemigo y conducirlo desde el campo. Y ahora les animo, por favor, mantense positivos. Vamos a superar esto juntos. Permanecer heroicos. Mantener su escudo alto protegiendo a todos. Y mantense saludables. Gracias y voy a hablar con ustedes de nuevo muy pronto. Gracias. 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 Gracias.